Bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar el significado de estos, de los corazones de los emojis después de la intro te los enseño, let's get the party on A nosotros nos encantan los corazones y de verdad que son muy cool pero lo enviamos deliberadamente sin saber qué significa porque imagínate que tú le envíes este corazoncito a una gente y tú, ay qué chulo, pero tú no sabes qué significa ese video se perfectó para ti porque te voy a explicar qué significa para que te comuniques mejor y le des una intención un poquito más práctica a tu interacción señores, los colores comunican y estos corazoncitos tienen un significado muy específico por tal motivo, créeme, te va a ayudar mucho y sin muchos rollos, voy a empezar porque ustedes no saben de qué se trata el primer corazón es el color rojo, obviamente, no hay mucho que explicar significa simplemente expresión romántica de amor, cariño y de la tóxica o el tóxico eh, ustedes saben de qué yo me decía, señores simplemente significa amor, no hay mucho nada que redundar el corazón azul representa una manifestación de confianza, de amistad si usted le va a enviar a su amigo un corazoncito trate de que sea azul para que no se malinterprete y después no esté tirándole los perritos por ahí para que no se ilusione no rompan corazones porque eso es malo, señores en fin, el corazón naranja representa un amor cuando hay una amistad también pero esta amistad es un poquito más jovial, menos formal ustedes me entienden, como que, uy, más cool, más body, 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 body friend el corazón verde usualmente está relacionado con el medio ambiente con amar la naturaleza y Tecnopin es un canal que ama la naturaleza y a pesar de que es tecnológico, trata de que la huella digital que dejemos sea lo mínimo posible para las futuras generaciones porque es un compromiso que tenemos todos y el verde significa simplemente esto también significa el día de San Patricio así que ese día, de esa personalidad usted envía su corazón verde y ya le está conmemorando uy, qué chulo, San Patricio el corazón amarillo representa amor puro y sincero pero que se presenta entre la amistad señores, la amistad tiene que ser pura y sincera y también el amarillo para mí también representa alegría independientemente de que sea un amor puro y sincero entre los amigos también la alegría prima en ese color porque el amarillo psicológicamente es lo que evoca y en verdad está chulo el corazón violeta se utiliza cuando hay un amor prohibido oculto, algo que no se debe saber señores, específicamente como lo dice aquí los infieles uy, espero que este Nopin no tenga suscriptores infieles porque ustedes saben pleitos y mucho drama pero ya ustedes saben señores cuando ustedes le envíen ese corazoncito púrpura a esa ex ya sabe que es lo que es y cuando usted reciba ese corazón púrpura usted sabe que es lo que es también y si usted es pareja de otra gente y ve ese corazón púrpura también usted va a saber que es lo que hay ahí sí, me voy de aquí porque no quiero pleitos el Nopin no dijo nada bye mejor sigamos con los corazones el corazón blanco antes de entrar en lío significa un afecto hacia otra persona cuando hay que expresar respeto por la misma en este caso cuando hay un fallecimiento cuando una persona fallece y para conmemorar y para honrar ese dolor pues se da ese corazón blanco para consolidarnos en ese sentir que es tan fuerte para todos la muerte es algo sagrado señores y ya ustedes saben con ese corazoncito usted le alienta con mucho respeto a que siga con su vida en caso de a los condolientes y que la paz del señor va a reinar en sus corazones a pesar de esta circunstancia pero sigamos porque estamos aquí para alegrarnos el corazón color café o marrón está relacionado a temas de identidad racial ya ustedes saben cuando ustedes ven bien esos corazones así está relacionado a un tema racial a un tema de Black Lives Matter Asian Matter también todas las razas importan independientemente de cual sea la denominación así que ese corazón simboliza ese poder que tenemos que ejercer para que todos seamos iguales felices y nos respetemos unos a los otros me encanta ese corazón particularmente el corazón negro significa tristeza y dolor ese corazón mi amor Tecno Pink no lo usa para nada porque aquí yo lo que te doy es alegría mucha buena vibra mucha inspiración y muchas cosas buenas de parte de Dios pero si tú lo quieres usar espero que no lo uses tampoco ya no sabes qué significa así que ojo y no lo envíes mucho también hay uno que yo lo envío mucho que es el corazón rosado que son dos corazones rosados que están como que en el aire y simbolizan que el amor está en el aire básicamente y que todo está como con buena vibra como que uy el amor está súper cool y también hay uno específicamente que son dos corazones girando que son rosados y que este indica cuando hay relaciones de pareja cuyo amor está simplemente flotando en sus sentimientos cuando hay un amor entre dos personas fuerte también ustedes saben esos corazones van dando así cuando ustedes se lo envían a su pareja y ustedes saben que ustedes quieren decir que óyeme vamos a bailar tú sabes corazóncito con el corazóncito tú sabes llámame señores el corazón latiendo representa una emoción ante un suceso feliz como cuando youtube me paga uy que felicidad gracias por apoyarme señores la like video compartan ustedes saben suscríbanse porque mira ese corazoncito se pone a mil ya ustedes saben que a ustedes envían ese corazoncito con ese palpital que me encanta enviarlo es simplemente porque hay una emoción fuerte de felicidad de alegría y paz que es lo que hay que compartir en este mundo y ya sabes que significan cada uno de los corazones y dime en los comentarios cuál es tu favorito en verdad a mi me encantan todos porque simplemente representan cosas muy interesantes para comunicar y para vivir en este mundo lleno de emociones y alegría hasta aquí ha llegado el video suscríbete si no estás suscrito y comparte y suscríbete y dale like a este video porque está muy cool no es la Barbie tampoco la pantera rosa es José Miguel de su canal de Teno Pin con más contenido para ti hasta la próxima que Dios te bendiga bye chau 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 chau